Hace 38 años comienza nuestra historia, nuestros desafíos, sueños y compromiso, nuestra pasión por el servicio. Impulsados por miles de buenas razones, es que quisimos darte más, para que puedas dar más abrazos, más besos, más caricias. Por ese empuje hacia una misma dirección, y por querer darte lo mejor, nace Línea, y hoy cumplimos 18 años. Línea tiene un nuevo sistema de venta online, y un nuevo sistema de embarque solo con DNI. Tiene talleres interconectados y coordinados eficazmente, para garantizar el óptimo estado de sus unidades y la total seguridad en tus viajes. En Línea, tus viajes suman, se multiplican, y crecen junto a ti, acompañándote paso a paso en la formación de valores y habilidades sociales con su programa escolar. Sentimos que avanzamos, cuando vemos a nuestros más de 4.500 viajeros diarios, con más de 100 vehículos uniendo destinos y lugares turísticos. Línea, cuida aquello que necesitas llevar de un punto a otro, lo que tiene valor para ti, tiene valor para nosotros. En 18 años, y siempre innovando, Línea, ha unido a millones de peruanos, ha transportado lo más valioso para ti, ha compartido momentos inolvidables, te hemos acompañado y lo seguiremos haciendo. Línea, 18 años uniendo destinos, uniendo personas.